Lamentablemente, una triste noticia se confirmó, ya que la actriz de Zuleyha, Tierra Amarga, perdió la vida. Quédate hasta el final de este video para saber todos los detalles de esta triste noticia. Hola y bienvenidos a Mundo Turco. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. El elenco de la recordada serie Birza Manlar Chukurova y su actriz principal, Hilal Altimbilik, están de luto. Tras los devastadores terremotos que azotaron recientemente a Turquía, la productora ha confirmado la triste noticia de que la actriz, Emel Atishi y su hija, Hande Puryan Atishi, perdieron la vida en el desastre natural del 6 de febrero del 2023. En un comunicado, la empresa Disney V expresó las condolencias del equipo a la familia Atishi y a todos los que perdieron la vida en el terremoto. Con este mensaje, Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de la talentosa actriz Emel Atishi y su hija en el terremoto. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda la familia Atishi y con todos los afectados por esta tragedia. Sin duda, este 2023, Turquía viene siendo atacado por estos desastres naturales y muchas personas inocentes perdieron la vida. Lamentablemente, va a ser un proceso largo para que nuevamente el mundo turco pueda reponerse y volver a sonreír. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.